Diversas han sido las personas inocentes víctimas de las minas antipersonas en Ucaña y la región. El caso más reciente es el del docente Diomar Jesús Pérez, quien pisó una mina en la vereda San Cayetano del municipio de Acarí el pasado 5 de febrero. Luego de este suceso ha sabido afrontar esa difícil situación. Gracias por la invitación. El proceso de recuperación, pues bien, tanto psicológico como mental, como de cicatrización muy bien. Gracias también a todas las personas que me han acompañado, me han ayudado mucho a la recuperación. Entonces eso le ha ayudado a uno a superar la crisis que en este momento he sufrido. Y también a todos los que en este momento me han tenido en cuenta para invitarme a la Estación de Policía, también les doy las gracias por la invitación, muy agradecido con ellos. Y bueno, a todos los que me han tenido en cuenta para cualquier cosa. Luego de su recuperación, el docente ha tenido la oportunidad de ingresar al concurso de maestros para continuar con su labor de formar académicamente a los jóvenes de la región. Sí, gracias a Dios ya estoy inscrito. Me han colaborado mucho en ese sentido. Hubo por ahí una china que me colaboró muchísimo, me pidió toda la papelerita tal día. Ya estoy inscrito en el concurso. Pues todavía la actividad pedagógica no he pensado nada. En este momento lo que sí he venido pensando es en mi recuperación como tal, primordial mi recuperación. Después pues miraré a ver qué puedo hacer. En la actualidad agradece a Dios y a cada una de las personas que han estado al pendiente de su recuperación. Primero que todo pues darle gracias a Dios por permitirnos vivir nuevamente. Esto es como nacer y empezar de nuevo. Y también gracias a Él porque nos dio la dicha de poder seguir adelante. Me ha dado la fuerza, me ha dado la valentía para poder superar esto, que ya prácticamente los tengo superados. Solamente me falta pues acabarme de recuperar del todo. Pero y a todas las personas también les doy la gracia de Dios porque han estado muy pendientes de mí, de todos los compañeros docentes, de toda la comunidad ocañera, algunas y algunos gentes del Estado. Asimismo está a la espera de volver a las aulas de clase en la vereda San Cayetano para estar al lado de sus alumnos. Los niños pues hasta el momento todavía están solos, a partir de la semana que entran que ya empiezan clases nuevamente. Ya se logró el nuevo nombramiento del nuevo docente. Y de ahí pues ellos esperándome allá, que yo nuevamente vuelva a aparecer por allá y están en la espera de mí. Otro de los casos a destacar en esta importante fecha es la del 30 de mayo del año 2012, en donde el señor Uriel Angarita Carrascal perdió una de sus piernas a causa de un artefacto explosivo que fue dejado en cercanías al cementerio La Esperanza. Eso fue el 30 de mayo del 2012. En verdad fue un día bastante duro para mí, bastante caótico. Y bueno, ese día muy fuerte, pero es más fuerte todavía la recuperación. Pero aquí estamos, porque a nosotros las víctimas nos tienen completamente desamparados. Después de víctimas ahora somos méndigos. Tenemos que estar detrás de cada alcaldía para que nos estén regalando para un transporte, para ir a Bogotá, ir a Bucaramanga, arreglos de proteas, hasta para medicamentos y todo eso es como pidiéndole limosna. Y tampoco es así. Nosotros no estamos descapacitados porque quisimos, sino porque caímos en una mina antipersona. Yo pues caí en una bomba, eso es lo mismo, prácticamente una bomba y una mina es lo mismo. Entonces, en verdad les pedimos a las autoridades competentes para que se pongan la mano en el corazón y estén más pendientes de nosotros las víctimas del conflicto armado. Asimismo hacen el llamado a las autoridades competentes que se les brinde mayor atención. Entre tanto, como una forma de crear conciencia y llamar la atención sobre este problema, se declaró que todos los años, el 4 de abril, se celebrará el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal.